Bueno señores, tenemos el musical de Topa. Así es la música, se llama. Adelante maestro, cuando quiera. ¡Vamos todos en casa! Corre mi vaso, nacido papá. A ver cómo dicen todos. Corre mi vaso, nacido papá. ¡Vamos, eh! Al son, 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 suena en la estación. Al son, 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 en mi corazón. Al son, 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 ella es única. Así es la música. Escucho una melodía, suena el acompañamiento. Se va armando la armonía, a tocar los instrumentos. Cada canción tiene un secreto, cada ritmo una aventura. Cada nota una sorpresa, cada acorde su hermosura. Yo canto con alegría, la música es ideal. Que vibra en nuestros corazones, con la escala musical. Corre mi vaso, nacido papá. A ver con las manitos. ¡Vamos, eh! A bailar todos con la nueva música de Topa, que ya está el CD. Los espero en el Teatro Ópera Allianz. A cantar y a bailar, ¿eh? A ver, Juli. ¡Vamos, Nina! Yo canto con alegría, la música es ideal. Que vibra en nuestros corazones, con la escala musical. Lo, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Vamos, eh! ¡Ustedes! Lo, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Eso! A ver cómo dicen. Al son, 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 suena en la estación. Al son, 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 en mi corazón. Al son, 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 ella es única. Así es la música. Al son, 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 suena en la estación. Al son, 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 y en mi corazón. Al son, 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 ella es única. Así es la música. Lo, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Música! ¡Buenísimo! ¡Bravo, bravo, bravo! Corrimos todos en el team, invita. Ya a nuestra casa, cabrón. ¡Ay, qué divino! ¡Qué lindo! ¡Qué linda canción, preciosa! Y a los chicos, muchas gracias, ¿eh? Son de tu equipo, ¿no? Sí, ya vengan conmigo. Juli y Nina. Gracias. Ya tenemos al chino también, a Facu. La cansada, la cansada. No, es que recién comí. Me parece que tenés que hacer otra después. Sí, hacemos memoria para aquí, que a Daddy le encanta. Báilala conmigo. La baila conmigo. La conoce todo. La movía, no sabés cómo se movía. Sí, sí, la conoce toda. Sí, sí, la cantó en portugués y todo. Bueno, señores, a pedido del público, canta Topa, me muevo para aquí. Parece que afuera hay más de 200 personas esperando. Sí, me dijeron. Dani, no nos esperan a nosotros, a Topa lo espera. Bueno, a ver, Topa, adelante, querido. Vamos. Vamos todos a bailar, me muevo para aquí. Ganador del Carlos Gardera, mejor álbum infantil. A ver en casa. A ver cómo dice. Vamos. Una mano hacia arriba. Esca mano. Doy un paso para atrás, dando media vuelta y media más. Hoy me desperté con muchas ganas de bailar. Para mí este va a ser un día especial. Me muevo para aquí, me muevo para allá, me muevo para aquí, me muevo para allá. Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite esas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio. No puedo parar. Como siempre. Pero tengo que parar. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ah, no fuiste a bailar vos, que iba a ser a bailar. ¿No fuiste a bailar ahí? Sí, porque me da no sé qué. Vení, vení, Topa. Gracias. Le agradecemos a los chicos que... Gracias, chicos. Muchas gracias. Un montón y los que están afuera, Mirta, me dijeron, preparate. Sí, sí. A nosotros ni los miran ahora con nosotros. Vos salí primero.